El debate hace 15 días le pedí a su señoría que me recibiera, hace 15 días en el debate. Luego se lo he pedido en los medios de comunicación. Es como lo de la medalla de Cáritas y Cruz Roja que no le llegó a usted al buzón y así evitó concederle ese reconocimiento. Mire, traigo los deberes tan hechos, medidas contra la crisis y para la creación de empleo que inmediatamente que termine mi intervención se lo voy a depositar en su escaño y cuando usted quiera me manda sus propuestas y las discutiré. Primero, en las propuestas usted me dice, me va a entregar unas propuestas. En febrero del año pasado eran 30, luego unos meses después eran 65, más tarde fueron 100, luego 15 reformas estructurales y ahora son 103. Díganme usted, si no se ponen de acuerdo ni en el número, ¿cómo van a tener la solución para los problemas?